La clave, mi gente, la clave llama la salsa. La clave, mi gente, la clave. Venez sur cet espace, Johan, exhortez-les à venir m'en trouver. Monsieur John, il me tend à mes côtés, s'il vous plaît. Johan ! ¡Abre que voy! Cuidado por los callos. ¡Abre que voy! Lo digo otra vez. ¡Abre que voy! ¡Qué bonito! ¡Abre que voy! Lo baila usted. ¡Abre que voy! Si viene por tu mano. ¡Abre que voy! La rumba está comenzando y tiene mucho sabor. Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador. Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York. Y que vengan los cubanos. Pa' que se forme el chumbo y un progreso. ¡Abre que voy! Caminando. ¡Abre que voy! Echando un pie. ¡Abre que voy! Cuidado por los callos. ¡Abre que voy! Lo digo otra vez. ¡Abre que voy! ¡Qué bonito! ¡Abre que voy! Lo baila usted. ¡Abre que voy! Si viene por tu mano. ¡Abre que voy! Se forma el bebé. ¡Que venga y saca la... Voilà. C'est bien, ça. C'est super. Bon, on continue, s'il vous plaît. Bon, on continue, s'il vous plaît.